¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! No, 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 no. Decime si no es divino. Estoy muy contenta. Bueno, ahora vamos a comer, que estamos muertas de hambre, y después vamos a ver por dónde arrancamos. Bueno, falta de cámara. Sí. ¿Qué hago? ¿Estás grabando? Sí. Ay, Camila, bueno. Bueno, pasamos del aeropuerto a esto. ¿Se ve? Lo que es este lugar. Lo que es esta hamburguesa de, no sé de qué es. De atún. De atún y esta batallita fría. Estamos como queremos, Camila. Decí la verdad. La verdad que sí. Más el calorcito. Lo único que no podemos mostrar es el color verde de las piernas que tenemos. No lo vamos a mostrar. No. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Los Angelenes. Los Angelenes. Claro, ¿no? Sí, yo lo doy diseño. Buen apetite. Yo me descuido y prende la cámara. No, porque estos zapatos rosa me va a retar. Porque fue todo tan rápido que... A mí no me gusta que tenga negro abajo, ¿no? Pero es lo único que había. Entonces, es o estos que se ven la punta del dedo, que estamos acá en verano, que si estoy sentada se va a ver eso así. No es tan grave. No es tan grave. O estos, que son los que Rosita me aprobó. Ahí se quedan mejor estos, ¿no? Sí. Rosita los aprobó por algo. Sí, sí, sí. No, es que estos no los veo Rosita. Pero... Mirá lo que son. Los estás viendo ahora, Rosita. Son de, son de, de verdad los tengo, creo que, te juro, 10 años, 15 fácil que los debo tener. Fui a muchos casamientos porque, como verán, el taco no es lindo. La verdad que ya se dejó de usar hace muchos años. Pero yo no los tiro porque son esos que son como si cuando te pones un palazo que tapa, pero ahora necesito las medias. Lo que pasa es que son de toalla, me va a pasar el pie. Tomí todo. Creo que me queda más apretado de lo que me quedaba. Porque no paramos de lastrar, Camila, en el que llegamos acá. No, la verdad que no. Voy a llevar mis zapatillas que... Pega. Ojo que me combinan. Que no lo vea Rosita. Que no lo vea Rosita. No, Rosita me está dejando usar zapatillas ahora. Hijo, me voy a abrir un local de venta de medias. Mirá la cantidad de medias que compré. Esto no tiene, es gracioso que compré, pero me había quedado sin algodón. Mirá, mirá que divinas estas medias. Después, estas de Friends. Después, estos que es un pack. Este es otro pack. Y acá otro pack. Es que me pasó con los frascos. Los frascos que son la mejor compra que hice. Voy a poner estos alitos chiquititos, negritos. Que compré por un dólar. Si me preguntan si eres Swarovski, no les voy a mentir. Es mucho. A ver, voten. No entendí. Un mes después. Podemos contar un poco lo que vamos a hacer. Igual esto ya lo contamos, ya sé. Este video ya lo empezamos. Vos ya lo empezaste, sí. En Buenos Aires. Sí. Arriba de Remise. Están contemplando mi tiempo de producción. Pues yo siento que están todos calculando que llegamos y grabamos. Y yo estoy a cara lavada. No, no, no. Como te contaba, hay que grabar primero toda la intro. Sí. Cuando él entra y se habla de alguien que esté haciendo cosas buenas y toda esa parte de ahí. Estamos yendo. Ahora ya se me pega tu tonada, Douglas. ¿De dónde eres tú? Del Salvador. Ah, qué lindo. Bueno, yo me creo siempre, le digo a la gente que me sigue en el canal de YouTube, que imito perfecto las tonadas, pero en realidad imito siempre igual, a una sola. Y creo que siempre mezcla todas, pero en realidad no me sale bien ninguna. Pero me encanta porque tienen ese cantito, que es lindo. Bueno, estamos yendo al... River Arena. River Arena. La pronunciación te la debo. Y ahí nos están esperando, bueno, nos están esperando, nos están avanzando con el programa de Dante. Cuando llegamos me voy a producir, no se crean. Y vamos a hacer... Ay, ahí te va a cambiar todo, nos va a parecer igual. Y ahí vamos a grabar la entrevista, vamos a grabar la canción y bueno, todo lo que va a suceder que va a ser espectacular. Así que les vamos a ir mostrando el detrás de escena. Pero esperamos que les guste. Si pudiéramos un poco en los milagros, si pudiéramos confiar en el poder... ¿Cómo vamos a estar acá? Muy pronto. Muy pronto. En el centro, ¿verdad? Vamos a sacar a todos. Tú sos bien. ¿Por qué es? ¿Nasís de quién? Ese es un premio Nobel, tapas el saludo. Ay, qué lindo. Podrá esconderse de a ratos el sol, no tendré miedo porque ya entendí más, que si vos te iluminás, me ilumino yo a mí. Jajajaja. Vais aquí, se le pasa el sonido, hay 16 cámaras en toda la orina. ¿Vamos a posiciones en 12 minutos? Sí. Pues yo me pongo nerviosos. El make-up en 12. Yo estoy incluida en esos 12 minutos. ¿Te voy a mostrar aquí el color? ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde fue? ¿A cuál? Gran Rex. ¡A gran Rex! Mejor que el Gran Rex. Qué bueno que estuvo eso. No, 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 no. No, 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 no. Sí, justo no hay nadie, pero ahí dice el control. Acá dirige Brian, que es mi hermano. Sí, acá están todas las cámaras. Qué espectacular. Hay 16 cámaras. ¿16 cámaras? 16 cámaras, sí. Los domingos, ahora están usando, creo, 8. Pero sí. Sí, sí. Los domingos se usan 12 cámaras. Wow. Qué increíble. Sí. Es muy proso todo. Sí, sí, sí. Pues hemos buscado hacerlo con... Muy pro. ...en mayor nivel. Acá se escucha todo el tema. No más argentino. Sí. Es la más argentina de los ángeles. Claro. Me está gustando. Tengo linda tiempo. Porque cuando me agarro justo la cámara, lo quiero repetir. Dijo, you have the beauty of the skin. No? Perfecto. ¿Estamos listas? Casi, casi, casi. Perfecto. ¿Lista, Flor? No tendré miedo porque ya entendimos. Que si vos te iluminás, me ilumino yo. Será un gran día para vos. Será un gran día, corazón. Con la ilusión de ver brotar esa semilla. Será un gran día porque hoy será un gran día. Siento en mí que la sonrisa que te doy no cuesta nada. No me cuesta casi nada. Y vale un montón. Podrá ponernos a prueba el destino. Podrá ponernos a prueba el destino. Podrá sentir que no queda otra opción. Dime la mano que yo estoy contigo. Dime la mano que yo estoy contigo. Que si vos te iluminás, me ilumino yo. Será un gran día para vos. Será un gran día, corazón. Con la ilusión de ver brotar esa semilla. No sé, no sé, no sé. No sé. ¿Qué te interesa lo tanto? Real linda la pase, real linda la entrevista. Hice tu terapia. Esa es la terapia. Cantar, es esa barra. Yo creo que a los dos. Él también habló un montón. Sí. Me encanta, me encanta. Me gusta interactuar porque como que si no es cuestionario. No, claro, 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 pero no te quiero molestar mucho, antes de ir a un asesor de... Para siempre. Ya está. Aparte lo que comentó, todo lo que vos amas será lo mismo. Cuando le des, es para siempre. ¿Cómo fue? Bien, re bien, ya me prende la cámara, le estaba por decir otras cosas y escucho ping. ¿Vos dijiste bueno? Porque te iban a organizar. La entrevista estuvo espectacular, fue re linda, súper amena. Yo no había visto el programa antes, que era una sorpresa. Y fue un rato de charla y después un cantar. ¡Ay, qué nervios! Una banda que encima, cuando estábamos ahí, Camilo, que es un poco el que nos vino a buscar y es también co-keeper de él y nos había contado un poco todo, me decía, no, porque esta banda son todos músicos de primer nivel. Ese que está ahí, yo ayer justo subí una historia a Instagram que puso una canción de los Beach Boys. Sí, Surfin USA. Y me dice, bueno, él toca con los Beach Boys y él toca con la, no sé qué. Esos tres son de Luis Miguel. Yo dije, a la mierda esta banda. Eran todos muy grosos en la banda. Se notaba todo súper profesional. A mí me habían mandado, hicieron una reversión de una canción mía que yo ni pensaba que iban a ser semejante reversión, pero claro, me achicharré. Estaba como, estos músicos, y yo tipo no había ni calentado la voz. Así que la canción es más interpretación que cuestión de desarrollo vocal. Y después nos quedamos comiendo sushi, compartiendo un montón de anécdotas. El CEO que trabaja de la empresa de Dante es muy amigo, de un muy amigo de mi papá, que es el hermano de mi padrino, de nacimiento iba a decir, de mi padrino de bautismo. O sea, imaginate, nos quedamos charlando porque había tenido una empresa de ropa también. Así que, bueno, muchos argentinos alrededor de Dante. Los dos hijos de él que son divinos, un amor. Súper feliz, a Camila le echaron. Así que no puedo mostrarles nada. Igual la canción podés porque es mía. ¿No te hacen el copyright? No. Sí, sí, sí. Es mí, son míos los derechos. Ok, perfecto. Es raro. Igual la última, en el peor de los casos, es comprobable. Estoy cantando una canción mía. Si salta... No, no te preocupes. Bueno, llegamos y nos dicen You have a lot of packages. No, mentira, no, no dijeron así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi marido compró cosas que en Buenos Aires no consigue y que quería que yo lleve de acá para allá. O sea, me mandó link, 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 link. Camila hizo tuc, 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 tuc. Y cargamos. Pero yo no sé qué es lo que... O sea, no sé qué es lo que llegó hoy. Hay cosas que sí sé que compró. Muchas cosas son para su serpentario y otras cosas... Esto es lo que más me preocupa. ¿Qué es lo que es este tamaño? ¿Qué pidió? ¿Entrará en la valija? Bueno, no tenemos valija aparte. Tienen que llevar las valijas. Claro, pero... Se me rompió la valija cuando llegamos al hotel. La ruedita hizo... Y se salió en la ruedita de mi valija. Así que tuvimos que comprar una valija. Bueno, compramos dos. Porque yo vine con una, pero me iba a ir con dos porque tengo que meter las medias en algún lado con todas las medias que compré. Son... Para mí, son unas pinzas, pero me dijo que eran más chiquitas. Yo entiendo a los de los paquetes. Que lo hacen para que sean inviolables, pero... No entiendo a la valija, ya te lo digo. ¿Qué es eso? Esto... Esto es para sostener a las serpientes y ayudarlas. Hay que vacunarlos, o hay alguna venenosa. Claro, esto en Argentina no hay porque no hay industria de cosas de serpentarios o para manipulación de serpientes. Y acá, en Estados Unidos, sí. Entonces él está comprando todas las cosas que necesita para su lugar de trabajo. Te mandé un link de una cosa. Ay, no, no, no. Voy a borrarlo porque el otro viene en docencia y que consiguió una promo. Bueno... No, no entra ni en diagonal, Camila. ¿Está jodiendo? Ay, no me vayas, voy a tener que llevar esto en la mano para todo... La República de Los Ángeles. Ay, no lo mato. Te juro que me habló mucho de que entraba en la valija. Bueno, si lo que pasa es que me voy a romper. ¿Es que tengo que llevarlo en la mano? No, no. Le digo que no llegaron. Le digo que se extravió el paquete. ¿Qué? ¿Hay que despacharlo? O sea, lo tengo que llevar en la cabina. O al tenista. ¿A qué deporte haces? Serpientes. Ay, no. El lector de memoria de la computadora. Ah, porque Camila me hizo comprar una computadora que no tiene el lector de memoria. Mi computadora ya estaba más cerca de la arpa que la guitarra. Hace 20 años que la tenía, que ya no me leía nada, qué sé yo. Me dice Camila, bueno, no. Te conviene comprar, yo quería comprar una computadora, bueno, bueno. Compro una computadora, llega y no tiene para meter la memoria del YouTube. Que es lo que yo dije, me la compro porque tengo que trabajar para mandarle los videos y para que no se me trabe cada vez que no me leí la memoria, que no me leí la memoria. Mira un objeto así, la computadora. Me dice Camila, no, porque no tiene para meter las memorias. Y esto me lo tengo que llevar como... ¿escondido? No, eso no. La computadora tampoco. Tengo unos nervios con la aduana. Es militar y afip aduana. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Son parientes. De hecho, ¿te acordás que el cartel decía afip cuando declaraste? Ah, es verdad, es la afip, es verdad. Es algo mío, vos ya sabés qué es. Sí. Y es mío. ¿Sí? A ver. Ay, ya me excité. El cargador de baterías. Sí. Ah, externo. Sí. Ay, mi amor. YouTube, les voy a hablar a ustedes. Con toda la inversión que estamos haciendo para este canal, vale que nos pongan ahí en el ranking de los canales más... No sé cómo se dice. Ay, estas patitas, las odio. Son las peores patitas. No, las peores son las así. ¿Cómo me voy a llevar todo esto? ¿A mí la he metido en dónde? Y ahora tenemos... ¡Las memorias! ¡Ay! Mi memoria... Esto sí. Venga, porque viste, sufro yo con las memorias. Las memorias... ¿Cómo hago para distinguirlas? Bueno, después lo depende, lo decidimos. Y estos son los vidriecitos protectores del celular. Que eso lo teníamos que poner uno. ¿Vos te animás? Esto fue todo por hoy. Ahora vamos a hacer un montón de cosas más que ustedes van a ver en otros videos, seguramente. Pero ha sido una grata experiencia. La pasamos re bien. Disfrutamos un montón. Y les quisimos mostrar un poquito. Esperamos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Si todavía no están suscriptos y miran estos videos míos y les gustan, vayan y suscríbanse. Esos mismos que nos hacen. Y dejen comentarios. Digan qué les gustaría que hagamos. Qué es lo que más les está gustando de estos vlogs que estamos haciendo. O del viaje que les estábamos mostrando. Y activen la campanita también, ¿no? Bueno. Les mandamos un beso. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. No sé muy bien por dónde empezar porque este video es la cosa más rara, digamos. Porque teníamos una idea con este video. Y no pudo ser porque el día que estábamos volviendo, después de estar todos los días en Los Ángeles, después de ir al programa y al show de Dante, después de pasarla espectacular, nos teníamos que ir un día. El día anterior nos mandan un mail y nos dicen, chicas, puede ser que su vuelo no salga. Camila me dice, cambiamos los pasajes. Le digo, no, no, esperemos a ver qué nos dice la gente que nos trajo. Nos dijeron, no, no, no. Porque había como un temporal en Dallas. Y nosotros teníamos que hacer escala en Dallas. Al otro día estamos llegando al aeropuerto, tipo, entregando el auto. Y nos mandan un mail y nos dicen, su vuelo fue cancelado. ¡Chan! Camila estaba que trinaba. Espérate porque no sé si tengo muy mala luz acá. Acá se me ve mejor porque estoy parada dentro del placar, literalmente. Nos dicen, como ustedes tenían dos aviones, dos reservas distintas, a Camila las mandamos vía Miami y a vos te mandamos vía Nueva York. Ay, pero nos tenemos que ir separadas. Sí, sí, sí. Llegan las dos con una hora de diferencia. Bueno, listo. Comenzamos a hacer la cola. El vuelo llegaba 4 y 10 a Nueva York y 4 y 11 salía de Nueva York para Argentina. Con lo cual lo perdía porque no iba a llegar en un minuto a hacer el transbordo. Entonces cuando voy le digo, mirá, no te salta que lo pierdo, pero lo pierdo. Dicen, ay, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, te reprogramamos, no sé qué, no sé qué. Te vamos a mandar a Dallas. Le digo, pero pará, me acaban de suspender un vuelo a Dallas. Todo esto en English, por supuesto. Yo, Camila, ya estaba por otro lado del aeropuerto, ya estaba sola. Bueno, ya empecé a sentir mal. Yo ya, cuando me quedaba sola, no me gustó tanto, la verdad. Yo me hago la macha, pero cuando me estoy por subir al avión, dice, no. Y se atrasa. Después se vuelve a atrasar. Después se vuelve a atrasar. Cuestión, el avión termina saliendo. Dos horas tardes, ¿qué pasa? Volví a perder el vuelo en Dallas. ¡Ay, qué mal humor, qué mal humor! Voy y le digo a la chica, una cara de hurr. Toda la señora de América. No, mal que me trataron a American Airlines. No me importa, es un problema suyo. Cuando llega allá, están todos los vuelos perdidos, todas las conexiones perdidas. Habían suspendido más de 200 aviones. Le digo a Camila, Camila, ya me hacen ir tarde. Ya cuando llego, ya pierdo el vuelo. Bueno, cruzo, cruzo un poco los dedos. Llegamos y me dice la chica en el avión. Yo ya estaba esperanzada de que cuando llegara, me iban a poder subir a otro avión. La chica me dice, no, en Dallas hay un solo avión por día a Argentina y ya es el que perdimos. ¿Y cuándo vuelve a hacer? Y me dice, me parece que va a salir mañana a la tarde. Que todo un día varada en Dallas. Bueno, cuando llego a Dallas, llego de noche y digo, bueno, voy a preguntar qué podían hacer por mí. Youth Lady. Entonces, búsquese un hotel. ¿Cómo me busco un hotel? For booking. Yo aparte entendí. Bueno, a todo esto entro en crisis, videollamada llorando con Fede. Y me quedé, me quedé acá, que me tome un número, al hotel, que me busque un hotel, que no sé qué. Y yo digo, bueno, tranquilízate, tranquilízate. Y anda a explicarle al señor que le digo, pero I'm trying to explain. Pero, nobody understands me, encima, ¿entendés? Como todos me miraban como diciendo, what are you saying to me? Ya aparte, antes de llegar, me dice la chica, que estaba al lado mío de la Argentina, me dice, a mí me da un poco de miedo Dallas. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque la gente anda muy armada en Dallas y es una ciudad medio picante. O sea, yo ya estaba cagadísima, preocupadísima. Bueno, cuestión, me consiguen la gente que nos había llevado de la producción de Dante, me consiguió un hotel, me dice, te voy a mandar un Uber. Hablaba con el Uber diciéndole, mira que está asustada, qué pobre. Así que yo, con miedo, estoy parada en el cártel número 4, de no sé qué, con mi valijita. Bueno, me compré unas pizzas en el aeropuerto. Llegué al hotel, ay, tranquila, un millón de personas que venían del aeropuerto también. Me dice, amiga del Uber divino, que me venía, speak in English más o menos, pero medio tranquilidad. Y el otro día, no me puse el despertador porque tenía que ir al aeropuerto a las 7 de la tarde. Llegué al aeropuerto, tomé el avión, comí toda la tarde porque fui muchas horas antes por las dudas y volé felizmente y llegué a la Argentina. No perdí las valijas. Para todo esto me dijeron, unas valijas van a... Ah, en el medio me pelé con una azafata en English también porque me quiso hacer despachar una valijita chiquitita donde yo tenía una computadora porque yo la había llenado de las golosinas para probar el video. Y cuando me quedé varada, los chicos me pidieron que compre más golosinas, entonces fui a comprar más y exploté el carrion. Entonces no entraba en el cosito que te mide la valija, ubica en esos cositos que vos la metés. Y si no entra ahí, es como que no la podés subir con vos al avión. Y tenía los palos esos que Fede me había pedido, entonces tenía la mochila, los palos y el carrion. Me dice, no, encima que tenés tres cosas no podés tener carrion explotado. Entonces me empieza a decir, Lady, you have your little... Bueno, cuestión. Bueno, me hizo despachar la valijita, entonces cuando me quedé varada, me quedé con los palos de Fede, la computadora, que me dejó sacar la computadora de la valijita, la mochila y nada más. Y la valijita me dijo que iba a ir directo a Ezeiza, entonces yo decía, va a llegar la valijita Ezeiza. Tenía un montón de medias de Star Wars, de Bob Esponja, de superhéroes. Bueno, quedé traído para los chicos y dije, me van a fanar las medias todo porque no tenía... no tenía candado, era como un cierre común. Bueno, cuestión, cruzando los dedos por las valijas, porque yo entendí que habían ido a Nueva York. Bueno, cuando llegué a Ezeiza estaba el carrion, estaban las valijas, estaba todo como tenía que estar y felizmente llegué a mi casa con todas. Las golosinas, que dije, me van a chorrear las golosinas, llegaron todas bien. De hecho, hice ese video. Está muy bueno. Qué asco todo, por favor. Ay, tuvimos un percance con ese video también, lo que estoy pensando. No sé si contárselo o no. Bueno, esperen a ver ese video. Bueno, y finalmente llegué. La experiencia fue espectacular. Estuvo divina. La verdad que la pasamos re bien. Disfrutamos un montón. Conocí. Comimos rico. Volvimos agotadas. Yo creo que todavía no me recuperé del viaje, pero fue una experiencia única. muy linda Los Ángeles. Lo recomiendo para el que pase por ahí. Se quede unos días, porque vale mucho la pena. Los parques son espectaculares. Así que ya estoy contando los minutos para volver. Espero que hayan visto todo el video, que les haya gustado. Tuvimos problemas en la vuelta, pero acá estoy cerrando el video. Les mando un beso. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan, suscríbanse y demás. Un besito. ¡Gracias!